Normalmente siempre le veo una resaca o un chuchote, pues comemos un rico encebollado. Para mí personalmente, el mejor encebollado de San Rafael, aquí en el Triángulo Valle de Nochillas, y culo y picado. Muy excelente encebollado para esta mañana. Bueno, hoy les vamos a presentar al dueño, al propietario, a este lugar. ¡Penés que ustedes vengan a presentar! ¡Este encebollado! ¡Buenísima! El día de hoy estamos aquí en la revista Petitur con el señor Norberto Vélez, el cual nos va a dar a conocer el rico restaurante que tenemos a su gusto. Cuéntenos, don Norberto, su trayectoria, cuál es el plato fuerte, en qué se especializa su restaurante. La especialidad es vender las encebolladas. La idea es tener un sabor diferente aquí en la zona. Con el sabor manavita. ¿Usted dónde es? ¿De dónde durió? De Junín. ¿De Junín? Producto de manaví, ¿no? Manaví. Chévere. ¿Qué tal es la aceptación dentro de lo que es su plato y su gastronomía acá en el Valle de los Chillos? La idea nació hace... es joven, más que todo hace año y medio. Venimos aquí con la propuesta y ha pegado bien. Estoy satisfecho con el resultado. Espero que siga así. ¿Qué es lo que nos ofrece el guardia? ¿De dónde nace el nombre? Es la idea de un hijo mío que le gusta mucho el sabor del pescado, del picudo. Entonces, tuvo la idea de presentar un plato con el picudo picado. Picudo picado. Ajá, con arroz. ¡Qué rico! Pero el plato fuerte de ustedes es el encebollado. El encebollado es el que más ha pegado aquí. Es que es riquísimo. Yo desde que les conocí me di cuenta que es el mejor. No es por alabal. Sí. El mejor encebollado de aquí del Triángulo de San Rafael. Porque yo desconocí algunos, pero en realidad el suyo es el mejor. ¿El horario de qué hora es? El horario aprimos a las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Todos los días. Ah, rico. O sea, podemos vivir a degustar cualquier día. Todo el día. Excelente. ¿Cuál sería la invitación, don Norberto? Pues que vengan a probar. ¿Dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en la Avenida General Rumiñahui, 806. A media cuadra del Triángulo, así hacia la marina. Casi junto a Mazda. A pegado a Mazda. Chévere. Don Norberto Vélez, el propietario de Picudo y Picado. Bueno, les felicito y próximamente nos veremos por acá. Muchas gracias. A usted. Bien invitados. Gracias.